Tome en cuenta que ha llegado un grupo de manifestantes al cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida Bucarelli. Ellos han realizado una caminata del monumento al caballito, han dado una vuelta precisamente a esta glorieta y están avanzando muy lentamente, han hecho un alto sobre el eje 1 poniente, la Avenida Bucarelli. Ellos mencionan que la pandemia fue una farsa y exhortan a todos los que pasan para que no usen cobrebocas. Este grupo de manifestantes mantiene cerrado parte de la Avenida Bucarelli, dejando únicamente dos carriles a la circulación. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.